El contar con latinos en este tipo de investigación, a ellos les da la seguridad de que ellos ya desde muy pequeños se han desarrollado en condiciones extremas. Por ejemplo, las personas de zonas altoandinas han crecido en temperaturas de bajo cero incluso. Han recibido alimento que para otros sería incomible. Se han alimentado de animales que otros no comen. Se han desarrollado comidas que otros no hacen. Han realizado caminatas que nadie más ha hecho. Entonces ellos ya incluso genéticamente ya están predispuestos para esas condiciones. Entonces, por mi parte no soy de zonas uno o zonas más altas, soy igual. No recuerdo cuántos metros está, pero desde muy pequeño ya he estado en condiciones complicadas. Quizás no como Marte, pero sí en condiciones de segmento, a veces de temperatura. De hecho, como parte de mi preparación, yo me fui a la selva, a la ceja de selva de mi ciudad. Y ahí tuvimos que, por ejemplo, durante una noche completa estar bajo la lluvia, solo tapados con una bolsa aguantando el frío. Y para mí, a ver, en ese momento, la verdad también me costó muchísimo. Pero después de llegar a la cueva y pasar algo parecido, pues hasta yo me estaba familiarizado. Ya decía, pues, si me da hipotermia, pues ya, pero de que soporto, soporto. Entonces yo reafirmo mi respuesta en algún momento de la edad. Y la verdad también me ha levantado más hipotermia. Me encanta el poder llevar el cuerpo hasta sus límites porque es lo que nos queda. La selección natural funciona así. Aunque suene duro, la selección natural nos dice que sobrevive el más cuerpo. Esa es la realidad. Y pues yo creo que muchos de nosotros pueden ser capaces de realizar esas cosas. Física, mentalmente, con preparación y, bueno, algunas cosas que ya uno nace con predisposición para participar.